OSA se unió a los cantones con casos positivos de COVID-19 en Costa Rica. Horas después del anuncio del Ministerio de Salud, el alcalde Alberto Col envió un mensaje mediante redes sociales a los habitantes de la región. Primero llamó a la calma en torno al caso confirmado. Quiero decirles que este caso está debidamente controlado, está debidamente vigilado por el Ministerio de Salud Pública y la Caja Costalocense de Seguro Social. Se encuentra en total y absoluta cuarentena y esperamos que no haya peligro de que se propague dentro de nuestro cantón. Pero es bueno llamar a la reflexión, llamar a la meditación. Después el jerarca hizo un llamado a los ciudadanos a entender que el virus puede llegar en cualquier momento. Y que esta oportunidad nos permita a todos entender que está más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. El contagio de este virus es letal. Muchas personas podrían morir. Y depende de nosotros hacer lo correspondiente, lo que haya que hacer para no contagiarnos y no contagiar a nuestras familias. Depende de usted, depende de su familia, depende de todos los ciudadanos de este cantón, de que paremos aquí el crecimiento de los contagios. El llamado al aislamiento social y respetar los lineamientos que vienen desde el Ministerio de Salud, también fue parte del mensaje del alcalde de Osa. Mediten y estén bien informados por los medios oficiales como el del Ministerio de Salud Pública para actuar de acuerdo a los protocolos que ellos han venido recomendando. Mantengámonos en la casa en la medida de lo posible y si alguien tiene que salir de su hogar, que sea solamente una persona y que regrese cumpliendo con todos los protocolos. Por favor, es un pedido especial que estamos haciendo en este momento para que esto no se nos salga de las manos. Col de León también reiteró el mensaje de ponerle mucha atención a la curva de casos y lo desastroso que podría ser un aumento exponencial de positivos en el país. Si no detenemos la curva de crecimiento de contagios en nuestro país, no vamos a tener las condiciones de infraestructura de salud pública para atender todos los casos que se podrían dar, lo cual podría devenir en cosas peores. Les agradezco la atención, les agradezco los comentarios y les agradezco el que puedan compartir este mensaje para la tranquilidad, pero sobre todo para la meditación de todos ustedes con respecto a la gravedad de la situación que está viviendo el mundo, que está viviendo el país y que estamos viviendo todos. Osa fue el tercer cantón de la zona sur con casos positivos de COVID-19.